Esto que se está haciendo ahora es porque pertenezco a una Comisión Nacional de Hijo de Veteranos de Guerra que se armó en una fecha histórica, porque es la primera vez que los hijos de los veteranos de guerra se congregan para empezar a trabajar en lugar de nuestros padres, donde muchos de mis compañeros y hermanos, como decimos nosotros, sus padres ya espartieron y los que todavía lo tenemos vivo, tratamos de reivindicarlo con nuestro trabajo y que ellos vean que con su retirada va a quedar esta nueva tropa que son sus hijos. En el sentido del trabajo tenemos la suerte de que esta Comisión que se formó, se formó un 20 de mayo justo para el cumpleaños de nuestra provincia y el primer encuentro de hijos de veteranos de guerra se realizó en la provincia de La Rioja donde los hijos por primera vez desfilaron en un desfile que era importante, como hijos. La Comisión de Hijo tiene una cierta cantidad de actividades, de la cual nosotros venimos de Arroyito que fue la última asamblea que realizamos en el mes de marzo de este año y empezamos a tomar la bandera de lo que es Malvinas. Lo que se trató de gestionar y de hablar es de armar una comisión en la cual acompañemos a nuestros padres y bueno, estamos en la formación de eso. Ya se hicieron, el primer encuentro fue en la Rioja Capital donde se da inicio a esto, donde se juntan por primera vez. La primera asamblea fue en la ciudad de Buenos Aires, en San Isidro. La segunda fue Arroyito, Córdoba. El segundo encuentro nacional de hijos va a ser 23 de agosto en la provincia de Jujuy conmemorando el éxodo jujeño. Y tenemos la suerte que la próxima asamblea se va a realizar en la ciudad de La Pampa con el compañero Braco de La Pampa.